En mi fe subí al gorgo botán y te vi comado en latros y traspasas tus manos y traspasados tus pies con un sol y lluvias de amor. Con asombro te miré y abierto tu estampo y espinas en tu siren. Quise buscar al culpable, quise buscar al culpable y de Roma lloré. Al contemplar ese escambio a mí mismo me juré. Buscaré por todos lados y al fin me encontraré. Le daré una muerte amarga y así me vengaré. Cuando llegó hasta mí la triste nueva, creí morir de espanto. Han matado, me dijeron a tu amigo, el que te quiso tanto. Gran signo de dolor, desesperado, corrí hasta él llorando sin consuelo para hallarte desnudo, desagudado, cadáver ya tendido sobre el suelo. Heridas mía en su frente y en sus manos y sobre el corazón. Heridas en sus pies, rojas, profundas, pidiendo compasión. La indignación me cegó en mi abrazo hacia el cielo, mi fórmula impuramente. Perseguiré sin tregua mi descanso al asesino hasta vengar a mi amigo muerto. Y un día, al fin de ayer, entre las sombras de la noche más negra, a solas sin testigos, en silencio tuvo lugar la escena. El huyendo de mí desvanecía, y yo corriendo tras él agonizaba. Ni él podía pararse por el miedo, ni yo a que me impulsaba la venganza. Y cuando en el último esfuerzo tendía el brazo hacia el vil asesino, y mi mano se crispaba sobre el pecho mío, sepultando mi rostro entre mis manos y vi mi horror, lloré mi desconsuelo. Jesús, mi amigo fiel, ya que a mí fuiste más que un padre bueno, fuente del puro amor, salvador mío, mi amigo fiel y eterno, tú eras bueno, tú eras inocente como un cordero manso sin igual. Yo acuso, yo me acuso, yo soy el hombre, yo soy el criminón. Las heridas en tus manos, que a mí me hacen llorar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Esa herida en tu costarado, que conmigo van a acabar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Las heridas en tus pies, nunca has podré olvidar. Gracias.